en eso cualquier cosa y dime que te la envío después sí 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 vale pues venga pues ya estamos bueno bienvenidos de nuevo a un viaje traveloz en este caso con motivo de apertura de las fronteras entre españa y portugal y ya está activado el turismo en españa y portugal pues tenemos a julio de la empresa ideas esenciales y un poquito así vale pues cuéntanos un poco tu experiencia en turismo y cómo surge tu empresa y háblanos de qué bueno que tú nos estáis haciendo y no hablaremos más más en detalle del tour de caminos de contrabando que es el que participé yo hace el mes de marzo justo 15 15 días antes del confinamiento 15 días de la semana de confinamiento y estamos como estamos ahora sí entonces háblanos de tu experiencia profesional en el mundo del turismo vale vale eso sé antes de más gracias por el convite por estar aquí presente en tú en tu programa de web y si hemos estamos nosotros la empresa ha nacido en 2009 en chaves hacemos parte de la eurocidad como tú pudiste pudiste ver aquí de entre chaves y berín y nació con con la necesidad de que yo que yo viajaba un poco aquí por portugal dispo a porto estuve estuvo morando en lisboa estuvo morando en oporto si yo ya oyendo que las personas tenían la necesidad de que vamos a norte de portugal vamos a chaves y que podemos hacer y claro mi área es el turismo y mira por qué no abrir una empresa de turismo y y aprovechar aquello que quede bueno tenemos aquí en nuestra región alto tamga y eurocidad y si la empresa la empresa ha nacido de esta forma tenemos 22 tours por aquí por la región del alto tamga y eurocidad claro que hablo siempre en dos en dos espacios porque son dos espacios físicos que trabajamos que trabajamos la eurocidad tenemos tres tours en este momento que es el tour de la agua que empieza en verín o en vidago y termina en un punto o en otro tenemos también el tour de chaves y berín que es el tour de las dos de las dos y las ciudades que hacen que hacen parte del 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 de la orosidad y después tenemos también la otra del contrabando que ha sido aquello que tú pudiste experienciar y que lo hacemos que lo hacemos con grupos superiores a 20 personas y que es una experiencia fantástica porque recreamos es recreado de lo que era antigamente la pasación de los dos países de portugal y de y de españa con el contrabando no esto es un poquito lo que hacemos tenemos en 4x4 tenemos dos cochecitos en cochecitos muy muy engrasados que es el fiat 580 que también los tours de eurocidad y después tenemos nuestras bandas de 9 9 lugares que hacen todas las los circuitos que el turista que nos que nos contrata nos pide y lo hace bien y que con respecto al o sea al al proyecto de turismo transfronterizo entre chaves berín que estáis que estáis dentro si os sois un turno operador que es que operáis experiencias turísticas dentro de este proyecto de transfronterizo de chaves berín que además es un caso de éxito bueno en cómodos dos ciudades como chaves portuguesa y berín gallega de españa pues comparten y comparten productos turísticos cuál crees que es el principal beneficio que a ti te ha dado como empresario el poder estar dentro de un de un programa de turismo transfronterizo cuál es así cuál es tu experiencia para para los que nos estén escuchando porque yo en españa y en latinoamérica haya hecho algún proyecto y sé que es un proyecto son proyectos a medio y largo plazo no se pueden convertir un destino transfronterizo en muy corto plazo cuáles serían las ventajas para ti como empresario las ventajas son han sido todas porque claro que podiendo trabajar dos dos países y las experiencias y las y la cultura y la manera de ser de dos países es fantástico porque como como está hecha la publicidad y pablo de eurosidad está haciendo un trabajo fantástico en este en este campo conseguimos tener 25 horas al día porque estamos de portugal a españa y aumentamos la carga horaria y esto en el turismo en el turismo el turista que nos visita y nosotros le decimos mira vamos a hacer la rota de eurosidad la rota de la agua y vamos a vivir la experiencia de 25 horas se quedan así un poco mira 25 horas que es esto y es es se quedan se quedan radiantes se quedan contentos cuando empezamos a hacer hacer el percurso y la pasaje de la frontera y claro es enriquecedor y es una más valía que tenemos nosotros aquí en en chaves y berín podendo trabajar el turismo y este proyecto de ambos de ambos lados y como te digo la eurocidad pablo que está que está frente de la ciudad está haciendo un trabajo fantástico con nosotros los duros operadores y como has podido experienciar con gente de de fuera que se queda maravillada como las personas están volcadas como las personas están volcadas con la velocidad con chaves berín o con berín chávez vale sí y además es que es verdad que cuando yo hice el recorrido el turismo termal que es un segmento de turismo que en españa y portugal bueno lo que es la península ibérica somos dentro del contexto europeo bueno diría en el contexto mundial somos líderes en este sentido creo que el poner en valor dos países y dos destinos eso lo refuerza en cuanto al perfil de el perfil de turista que os viene imagino que es el español es el prioritario pero ya hablando del perfil más internacionales al turista qué tipo de turista europeo o latinoamericano os viene o habéis priorizado eso qué tipo de turista ese que me imagino que el español es el prioritario pero si tuviéramos que hablar de europa o de latinoamérica cómo es el perfil de turista que os viene mira nosotros trabajamos mucho claro como has dicho el turista español que es que es la 60 por ciento de nuestros clientes si en este momento el turista el turista portugués está está volcado en conocer las regiones más interior del país y después trabajamos mucho el brasileño claro turista brasil y francés principalmente y hay algún requerimiento especial por ejemplo del turista brasileño brasileño que está más motivado por hacer turismo cultural naturaleza o gastronomía o sea que es lo que más le atrae un turista brasileño un poquito un poco de todo le gusta la gastronomía nuestra gastronomía es siempre después toda la experiencia de cómo te digo la experiencia única el turista brasileño no está de sentir dónde está usted de sentir la región lo llevamos a comer a casa del agricultor imagínate y se quedan y se quedan fantásticos como como hace como has podido ver vivirlo en la gota del contrabando que pasamos por las casas de los agricultores que vamos a hacer la gota de la agua que es una es un tur que nosotros vendemos mucho la el tur de la gota de la agua que termina o termina en portugal y viceversa en españa y los nuestros clientes se quedan maravillados porque pasan por siete fuentes de agua termal todas con sus características y claro en chávez tenemos la agua más caliente de europa a 73 grados centígrados por eso mira estás que estás viendo como así nuestro web si estuviendo tu web está aquí en estos tours que tienes ahora mismo la chávez berín bautismo todos estos se hacen en digamos en tu destino en cual todos vamos a hablar por ejemplo por ejemplo este que me llama la atención de vino 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 es vaina es un tour en un tour que se ha hecho de noche y el turista el turista que nos visita en paralelamente a visitar chávez hacemos la paraje en algunas adegas aquí de la ciudad y hacemos la prueba del vino de cada de cada de cada región con un petisco es tipo con una tapa y les gusta les gusta mucho porque es hecho de noche si pensaba que era y si pensaba que era porque yo he trabajado en experiencias de astro turismo visita de lo que es el cielo y ya hay visitas a bodegas de un enólogo y un astrónomo que te enseñan la influencia que tiene la astronomía en el viñedo pero es interesante es interesante o sea que lo que veo es que tenéis una habéis diversificado mucho temas de turismo de naturaleza de turismo cultural y una propuesta como muy seductora ¿no? de cara al turismo si hemos 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 intentado captar el máximo de gustos del turismo del turista y claro al mismo tiempo hacer lo que lo que tenemos aquí en nuestra región claro que después el turista se queda un poco más con aquello que le gusta que es lo que te digo el tour de la ruta de la agua el tour de la velocidad tenemos aquí el tour tres minas que es un tour minero donde llevamos los turistas a dentro de la mina a conocer como era como era antigamente que los mineros trabajaban dentro de la mina también salen muy bien y un poquito esto tenemos el jerez aquí perto en montalegre que también hace frontera con españa y es un poco esto es un poco diversificado la procura que nos hacen pero el tour que más sale es el tour de la ciudad sin duda vale vale bueno vamos a hablar ahora del del de los productos ya más de turismo transfronterizo y del que yo viví en el mes de marzo que es caminos del contrabando sí que por cierto os tengo que tengo pendiente enviar la evaluación con esta línea en la que hemos entrado pero en breve os enviaré un poco la evolución en función de los criterios que tengo yo para considerar lo de turismo yo creo que claro la semana que viene os lo enviaré para que veáis un poco mi percepción y algunas recomendaciones cómo surge cómo surge el el producto caminos del contrabajo te explica un poco cómo surge nosotros nosotros somos un operador que como otros operadores que lo trabajan lo vendemos y al mismo tiempo al mismo tiempo lo hacemos en los caminos de contrabando han sido a través de de vilarello de la raya del centro cultural y deportivo de vilarello de la raya y de las personas ahí de vilarello de la raya que por 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 el brincadeira en un fondo por 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 de ellos han creado han creado este este percurso de la ruta de contrabando y claro después sentieron 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 la necesidad de comenzar a tener gente ahí y ahí después nos han contactado y comenzamos a trabajar paralelamente con ellos y ellos hacen toda la parte del circuito como tú has podido experienciar y claro nosotros llevamos 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 ahí los los turistas los hacemos un pequeño un pequeño un pequeño de recreación de aquello que van a poder de aquello que van a poder experienciar y después ahí los dejamos un poquito en las manos de del grupo de de vilarello de la raya porque mejor mejor que ellos que lo vivieron en la altura no hay para para recrear este estos caminos y que es fantástico hacer yo tú lo has hecho de día pero pero de noche de noche es es una costa pública los caminos de contrabanda de noche si una de las una de las cosas que yo más valoré en él en la experiencia que es una de las cosas que yo voy a enseñar aquí a ver estás viendo un poco estás viendo la fotografía nuestro nuestro grupo no sé por cuando estuviste aquí aquí estoy yo aquí estoy yo y aquí está yo una de las cosas que yo valoré y que más valoro es la implicación de las personas y el poder haber hablado con personas que lo han vivido porque una cosa es que te lo cuenten que será a su vez se lo han contado pero a mí lo que me fascinó y esto es lo más difícil en conseguir es que alguien te lo cuente en primera persona algo que ha vivido porque es verdad que en españa el turismo o sea lo que es en la frontera con francia siempre ha habido contrabando y yo por ejemplo me acuerdo que mi abuelo materno que ya la guerra civil pues también hizo contrabando entre españa y francia y él me lo contó entonces una cosa es que lo cuente yo porque me lo han contado pero en esto lo fascinante es que yo hable con personas esta mujer o alguien que incluso lo había vivido entonces eso es lo que realmente conecta con las personas o sea no te lo están y no está teatralizado en el sentido de que te lo está contando alguien que lo vivió entonces aquí que lo vivió esto es lo que es lo que es lo que torna este producto único porque es hecho con personas que lo vivieron tanto de parte de contrabando que lo pasaban como de parte de la guardia civil porque están ahí personas que eran guardia civiles de altura y que tenían que prender colegas de la aldea en el fondo es un poquito esto y claro la aldea tanto del lado portugués como del lado español se volca todos para hacer esta recreación del camino de contrabando es esto que lo torna un poquito único por eso te digo nosotros hacemos un resumen de lo que lo que turista va a poder experienciar pero al llegar ahí y al experienciar se quedan se quedan de boca abierta porque es realmente es diferente y lo que te digo tengo tengo pena que no lo habías que no lo has hecho de la noche porque de noche de noche de noche de noche de noche tú no no de noche haciendo el camino tú no ves nada 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 de lo que de lo que has visto has visto de día de noche es una experiencia que te queda para la vida para la vida sí 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 no eso eso yo lo pude vivir porque aunque lo hicimos de día está tan bien escenificado y también recreado que llegas a sentir lo que esas personas sintieron y claro al final el contrabando se hacía de día se hacía también pero evidentemente cuando más se hacía era de noche era de noche y luego una de las cosas que también vi es que al final compartes gastronomía compartes vivencias de grupo y al final es un poco lo que uno uno se lleva esa parte de convivencia no me imagino que esto lo hacéis también para para grupos de empresas o turismo corporativo sí 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 lo hacemos nos piden empresas patin building y es una actividad que les gusta bastante y principalmente para grupos que vienen organizados de cámaras de municipios de ayuntamientos aquí de de portugal que tienen aquellos días de paseo del equipo y nos piden bastante hacer hacer él el camino del contrabando aquí en y nos piden mucho 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 vale bueno voy a compartir estás viendo google earth ahora he compartido estoy viendo google vamos a intentar hacer un pequeño viaje a esa localidad donde se hace el camino de contrabando como se llamaba la localidad que no recuerdo vilarello de agraia vilarello vilarello con él con dos el eso así portugal mirar vilarello portugal está envío te envío a ver a veces aquí voy a intentar yo vilarello de portugal si está viajando de esto es esta si no a ver vilarello no 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 mira que te enviado te enviado por 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 una vez así sí a ver si escribe eso a ver el chat mira el chat si uy es que ahora no veo es que tengo aquí no va mira que utilizo a ver vale vilarello da raya sí sí es que he puesto vale vale has puesto milarellos sí a ver si copio esto vaya bueno voy a poner vi la el 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 sí milarellos da milarellos milarellos tira tira ahí este no ahí ahí perfecto 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 vale esta es la población para que se haga un poco si la idea vale esta es la población que es casi ya explica un poco el concepto de la raya que aunque se conoce eh mira tienes ahí tienes ahí lo lo que termina portugal y empieza empieza españa una 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 es donde estabas donde estabas ahí esta raya esta raya amarilla si estás ahí ahí es ahí es el es el la frontera que existe entre entre portugal y españa milarellos milarellos da raya es portugal raval que estás que tienes de tu lado derecho ya es ya es españa ahí ahí era donde se hacía toda la parte de la parte de contrabando y nosotros empezamos la experiencia en qué población empezamos era en que en milarellos da gaia ahí hay uno centro cultural y después hicimos el camino desde tuvimos que buscar el fardo y el bacalao y después hacer el pasarse para españa donde ahí estaba el comprador que pagaba Y que no ha pagado cuando los contrabandistas llegaban ahí con el fardo y con el bacalao. Ahí estamos viendo ahora las uvas de Villarello de Agaia. Este es el pueblo donde nosotros llegamos. Donde habíamos empezado y donde después habíamos terminado. Me acuerdo perfectamente que esta iglesia la estuvimos visitando, yo creo. Sí, sí, sí. En este momento el percurso de la gota del contrabando es un percurso marcado por el municipio y tiene puntos de visitas. Esta iglesia es un punto de visita en el percurso que hacemos y nosotros llevamos ahí el turista porque es diferente, claro, es diferente y es único. Ya, ya, sí. ¿Y cómo crees que debe evolucionar este tipo de producto, o sea, de turismo? Porque me imagino que empezó, ¿esto empezó hace cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Cinco años. Cinco años. Más o menos cinco años. Y claro, yo es lo que defiendo, que se debe mantener la gota del contrabando como está natural y con toda la recreación. Porque si comenzamos a masificar la gota del contrabando, comienza a perder la originalidad, la realeza del percurso, ¿no? Ya. Por eso, yo soy el publicista y defiendo que todos, que todos que la van a hacer, la deben hacer con el grupo de Villareño de Arraya. Ya, sí, sí. Para ver cómo es recreado y para transmitir aquello que era el contrabando. Vale, muy bien. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso, pero vale. Bueno, y de aquí estamos viendo Berín, que sería la parte, pero, ¿qué nos recomendarías? O sea, ya más en la parte de Chávez, si tú tuvieras que recomendar a un español o un madrileño o un español que pudiera hacer, ¿cuándo está previsto que el camino de contrabando se pueda realizar? ¿Ya en septiembre, octubre? ¿Cuándo lo estéis planteando para volverlo a hacer? Sí, nosotros, 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 a partir de ayer, con la abertura de la frontera, ya lo podemos hacer. Ya tenemos actualizaciones para hacer con pequeños grupos. Nosotros aquí tiene que ser grupos de 20 personas máximo. Nosotros somos una empresa que tiene los dos sellos de segurança, de seguridad. Aquí en Portugal, aquí en Portugal, el Clean and Safe, que es dado por el turismo de Portugal. Y tenemos también el Safe Travel, que es el sello mundial de viajes. Y que lo conseguimos y tenemos que tener todos los criterios de seguridad exigidos por ellos. Pero, a partir de ahora, lo podemos hacer. Si hay un grupo que nos pide, lo hacemos con toda la seguridad exigida. Pero, claro, haciendo el percurso Berín, tenemos el castillo de Monterrey, que es único. Y tienes una vista a todo Val de Berín y a Pañas, Portugal. Sí. Y tenemos las fuentes de la agua para visitar. Y después, al poco, vamos llegando a la frontera. Podemos entrar por la frontera normal o podemos entrar por Villareño de Arraya y hacer esa rota un poquito del contrabando. Y después, llegando a Chávez, tenemos el castillo de Chávez, el ponte romano. Tenemos la agua termal de 73 grados centígrados. Y toda esta parte del río Tamga, que nace en España y va a desaguar en el río Duro, que es muy bonita y es única. Claro. Sí. El ponte romano, ¿no? Estás viendo ahora mismo. Estoy viendo, sí. La verdad es que es una ciudad muy amurallada y con mucha historia, ¿no? ¿Y qué nos recomendarías? Cerca de Chávez, ¿qué nos recomendarías? ¿Para hacer alguna experiencia de senderismo, de naturaleza, de alguna visita? Sí, nosotros ahora tenemos aquí varias rutas pedestres para hacer el senderismo. Y después tenemos aquí cerca Vidago, con el Palace Vidago, que es único también. Tenemos también tres minas, como te he dicho, de Estud Mineiro, que es único también. Y también, al mismo tiempo, hacemos el senderismo y visitamos las minas de la parte interior. Y después tenemos Valpazos, con todo el vino, las adegas, que podemos visitar y hacer la prueba del vino fantástico que tiene aquí, que tiene aquí Valpazos. Claro. Sí. Y, claro, no te podía dejar de hablar de Montalegre, de la tierra del misticismo, del bruxerismo, y terminamos por Boutiques y regresamos a Chávez. Exacto. Tenemos aquí varios percursos que hacemos. El turista que nos visita puede quedar aquí cinco días y durante cinco días tiene cosas que hacer y para visitar. Sí. Y si alguien nos pide visitar, porque, claro, no sé, a Porto o cerca, o ya al mar, podríais, les lleváis, ¿no? Sí, nosotros también tenemos el servicio de transfert, que, claro, son los tours personalizados, que el turista nos pide, se queda aquí en Chávez y nos pide, mira, queremos ir a visita a Guimarães, Braga, a Porto. Claro que hacemos esa visita con guías locales, que trabajamos siempre con guías locales, que tenemos ahí en Guimarães, en Braga y a Porto. Y después, al final del día, regresamos a Chávez, se están aquí hospedados y prosiguen su visita. O sea, que se puede hacer una visita de Chávez a Porto en el día o hacer una noche, ¿no? Para visitar a Porto, ¿no? Que está cerca. Sí, 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 se puede. Estamos a 170 kilómetros de Porto, una hora y 20 de coche y visitamos a Porto, visitamos Guimarães, visitamos Braga y regresamos a Chávez y después aquí podemos continuar con las visitas o el turista después de los días que tiene, se va, ¿no? Muy bien. Pues la verdad es que, sí, tenéis una oferta muy completa, ¿no? Para estar una semana, ¿no? Y ahora que creo que en España, no sabemos, hombre, el verano creemos que la demanda turística todavía es un poco incertidumbre. Lo que sí que se está viendo es que el turista español está demandando más destinos de naturaleza, no tan masificados. Y precisamente este tipo de destinos creo que tienen, tenéis una cierta oportunidad, ¿no? Porque aquí se combina un poco de todo, o sea, tienes gastronomía, tienes enoturismo, tienes turismo activo, tienes alguna experiencia de cultura. Pero bueno, pues nada, si quieres... Sí, un poco de todo, un poco de todo, sí. Si quieres recomendarnos por último algún tur o algo nuevo que hayáis hecho, me has dicho que estabas haciendo algo, el hacer un turista... Sí, este paraje que tuvimos, te he mandado por chat. Hemos creado, hemos creado, que ya estaba pensado en el inicio del año, el tur en 580, en 580, que aún no está en web. Estamos preparando todo para la próxima semana hacer el cambio de la imagen de web con todas estas novedades. Y tenemos los tours en 4x4, en jeep y en bicis eléctricas, que vamos a tener también bicis eléctricas para hacer el tour de Chávez y Berín por los caminos que tenemos que ligan Chávez-Berín por el río. En el fondo, vamos siempre al lado del río, del río Tamga y es un viaje fantástico. Es un poquito estas novedades que vamos a implantar ahora, ahora después, esta paraje que tenía que ser y vamos a ver, vamos a ver cómo van a salir, cómo van a hacer los turistas, los turistas a hacerlas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, gracias por darnos a conocer un poco más este destino, que yo creo que son oportunidades. Esto del turismo transfronterizo al final creo que es una oportunidad porque al final las fronteras ya físicas no existen, pero todavía la esencia de los destinos se mantienen, ¿no? Y compartir cultura y compartir lo que hay de cultura, de diferente y de cosas en comunes, ¿no? Porque siempre al final las fronteras son mentales, ¿no? Pero la esencia de un país, compartirla en tan poco espacio y ver, bueno, que al final hay muchas cosas en común, pero lo importante es ver la biosincrasia de cada destino, ¿no? Sí, estamos hablando en 25 kilómetros que nos une de Chaves a Averín y que maneras diferentes de ser, personas completamente diferentes, pero que han vivido esta experiencia única como ha sido la ruta del contrabando. ¿Cómo has podido vivir el marco de la frontera antigamente, como lo hemos visto? Para las personas que nunca han visto estas cosas es un error experienciar estas vivencias antigas, ¿no? De hecho, a mí, mira, cuando lo hice, mi hija de 18 años, que yo me decía, ah, pero había oído hablar del contrabando, ¿no? Hombre, ahora el contrabando también existe, ¿no? En otros términos, pero le dije a mi hija, pues sí, al final eso sí es la vida, y se estudia. Y el contrabando ha existido siempre y existirá. O sea, que no es una cosa de hace tiempo. Siempre. Entonces, eso a mi hija joven le llama la atención, ¿no? Y también los jóvenes, porque mi hija me dijo, ah, pues me gustaría hacerlo, ¿no? Porque una cosa es estudiarlo y escucharlo, ¿no? Y otra cosa es vivirlo, ¿no? Es esa parte cultural de impresión. Porque cuando tú lo ves en un libro o lo ves en un vídeo, no es lo mismo. Entonces, que alguien te lo cuente. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, creo que cada vez ese tipo de propuestas van a tener más demanda en gente joven, que incluso a mí me han preguntado, ¿no? ¿Y qué consiste eso, no? Pues sí, en realidad estás inmerso en ser un contrabandista, ¿no? Y al final eso es lo que uno va buscando, ¿no? El poder vivir cosas del pasado o cosas del futuro. Eso es lo interesante. Y te vuelcas en eso y vives y vives y llegas a un punto que parece que estás viviendo años atrás con la recreación que haces, ¿no? De hecho, yo como hubo momentos estos, porque dentro de la experiencia hay varios momentos de sorpresa, ¿no? Que te quedas un poco, o escuchas el disparo, sales corriendo, te dicen que ahora tienes que parar o no hagas ruido. Entonces, eso teatralizado es la manera de pensar cómo aquello se vivió. Y, efectivamente, el drama, que también fue, o todas las anécdotas que hay alrededor de, que se cuentan, ¿no? De que, en fin, todo lo que hay detrás de esa vivencia, que al final esto es vivirlo y poderlo contar de otra manera, ¿no? Porque de eso se trata. Muy bien, pues, nada, oye, te agradezco un poco que hayas compartido esto. Yo siempre invito a que conozcamos nuevas propuestas. De hecho, hace unas semanas hablé con un proyecto que también conocí, que me lo compartió. Es este producto de Real Bike, que también me llamó la atención, ¿no? Bueno, es poner en valor, es una historia que también me pareció interesante, ¿no? Y alrededor de eso, convertir también en una experiencia, ¿no? Yo ya lo había escuchado, pero interesante también, ¿no? Y me parece interesante compartirlo. Sí, 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 lo he visto y es una experiencia fantástica que tiene ahí. Muy bien. También es importante que sirva que los empresarios también de vez en cuando tenéis que co-crear, ¿no? O compartir experiencias o cómo complementar vuestros productos. Porque más allá de ser competidores, porque al final, bueno, estamos compitiendo por un turista, pero muchas veces hay que tener esa visión de, oye, ¿qué puedo aportar yo a mi experiencia y tú a la mía? Y eso también es lo importante. Sí, hablamos mucho entre nosotros y es un poquito eso el turismo. Tenemos que estar siempre pensando en cosas nuevas y inventar cosas para el turista. Sí. Y se siente diferente. Porque si no, aquello básico, aquello simple de visita guiada, como antiguamente el turista venía, y eso está un poco ultrapasado, por eso tenemos que criar situaciones aquí diferentes para que el turista sienta la experiencia de forma diferente. Muy bien. Bueno, pues aquí damos por concluido. Aquí recomendamos este destino transfronterizo. Y muchas gracias por el tiempo, que sé que ahora toca trabajar duro para la temporada. Sí, vamos a ver cómo sale esto y esperamos que lo que resta de 2020, que sea bueno y que empecemos a trabajar con toda la seguranza que es necesaria en este momento. Y que rápidamente venga la vacuna para esta pandemia. Y que podamos estar todos seguros y voltar a aquello que era antigamente, el turismo. Gracias a ti, José, por el convite. Fue un placer estar aquí contigo. Muy bien. Todo lo que necesites de nosotros, ya sabes, te esperamos aquí en Chávez-Berín para hacer nuevamente la ruta del contrabando de noche esta vez. Muy bien, sí, eso lo tengo que hacer. Lo de hacerlo de noche lo tengo que hacer y lo haremos. Pues nada, muchas gracias y seguimos en contacto. Vale, gracias, José, un abrazo. Saludos. Chao.